Sacerdote contra sacerdote Buenas a todos, soy Javit, también conocido como Atlas Y os traigo un mazo de sacerdote con muchas chirelas Y que da lugar a partidas muy raras Lo he llamado Chirela Paua, aunque salga Anduin de skin Es que me gusta mucho el Rey Anduin Tiene, busca consejo, la carta de misión del sacerdote Donde sale el fragmento de Naru para agarrotar directamente al enemigo Que tienes que ir bajando a diferentes costes Ofrenda de los Naru, restaura tres puntos de salud a todos los personajes Si alguno sigue dañado, roba una carta Dos renovares para curar y descubrir hechizos Augen las sombras para descubrir un hechizo de tu mazo Un condenar para limpiar Dos importadoras Pandaren para descubrir un hechizo que no esté en tu mazo inicial Dos amuletos de eternidad para comerciar, pero también para resucitar Un esculpido venenoso, uno tres, veneno, descubre un hechizo Dos quiromancias, descubre un hechizo, reduces el coste de los hechizos en tu mano Una víbora para romper armas Cariel, cabrona Dos histerias para que se maten entre ellos Korrak el sanguinario Una chirela para que te cures mucho y luego arrasar con las tropas enemigas Cazador de las sombras Boljin Eliges un esbirro y te intercambias por una aleatoria de la mano de su dueño Tres, seis, cinco manadas Dos espíritu guía Roba un hechizo sagrado y un hechizo de las sombras cuando muere Cinco, cinco provocar Te puede robar el fragmento de los naru, de la misión también Sirve para eso Discípula resucitada, provocar tres, siete Inflija el daño equivalente al ataque de este esbirro a todos los esbirros enemigos cuando muere Muy buena también Dos elementales de lluvia de luz que te curan ocho Bueno, a todos los personajes amistosos cuando mueren Seis, seis, provocar Espejo de almas para crear copia de todos los enemigos e intercambiar ataques Mutanus el devorador para devorar esbirros enemigos de la mano y doparse Forjadicto Moark, ocho, ocho provocar último aliento Obtienes ocho de armadura Y la carta de héroe nueva Chirela, la devota Que también cuesta ocho manás Que va bien para la carta de misión Grito de batalla activa el último aliento de cada esbirro amistoso que haya muerto en esta partida Poder de héroe Restora cinco puntos de salud, cambia cada turno Luego haces daño Contra pícaro Vale, Quiromancia me la quedo Histeria también Es que no me fío contra lo que me puedan ir muy agresivo A lo mejor es un OTK, es que no lo sé Busca consejo ¿El rufián? ¿Es pirata esto? ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema, tío? Moneda, Quiromancia Una nueva sagrada Secreto de pícaro Descubro un hechizo de tu mazo Amuleto de eternidad Auge de las sombras Amuleto de eternidad Y los vamos a comerciar luego ¡Qué cabrón! ¡Ojo puta! ¡Dos auges! Bueno, descubro un hechizo de tu mazo Un 4-3 ¡Vaya bicho! Voy a comerciar esto Voy a comerciar esto Ok Importadora Pandaren Fragmento del vacío Ya tenemos un coste 4 Listo O sea, es un pícaro que va a usar mis cartas contra mí Interesante Interesante Madamos al 4-4 Me curo 4 Y entramos en fase 2 Un Korrax siempre da por culo No es malo eso No es malo eso ¡Uf! ¡Qué cabronazo, tío! ¿En serio ha pillado un...? O sea, ha pillado al legendario brujo Que le da 3 primes, tío En el mazo Eso es una barbaridad ¿Cuál he jugado a la última carta? ¿Fragmento del vacío? Oh, shit Lo que puedo reservármelo para... Espejo de almas, quizás Voy a hacer discípula resucitada Listo Inflige daño equivalente al ataque de este esbirro a todos los esbirros enemigos Su último aliento Si quiere tradear y se lo limpio todo Tradea todo Pam Se hace daño Me hace pupa En realidad me va bien Porque la idea... Si hago un espejo de almas Me voy a quedar yo también 3 primes Wow No se va... No se estará quemando cartas Oh my god Voy a hacerlo ya Pa 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 Y metemos 6 primes cada uno en el mazo ¿Qué va a pasar, tío? Esto va a ser mucho de tema robo El que robe los primes... Oh my god Oh my god El que robe los primes Está siendo una partida muy extraña y bizarra A la vez que interesante y emocionante Listo A lo mejor ya roba un prime Es que hay 6 De 21 hay 6 Hostias... Ok Ya me ha asustado por un momento Y se la devuelve a la mano Siempre tan cabrón Tengo que bajar un coste 5 y no tengo Voy a hacer un mutanus Me he gastado el coste 7 Los dos costes 7 Ya No, porque tengo una montura de lekaki Soy tan bueno Tan inteligente Es verdad ¿Puedo usar el amuleto para revivir el de los primes? Otra Yandis Es muy pesada, tío Y otro de esos Madre mía, tío ¿Qué está pasando? Con este puedo resucitar ya 2 Otra Yandis Eres muy pesado, tío Madre mía Pero ¿cuántas cosas quiere hacer este, tío? Hay que hacer esto No va a sagrada Se quedan estos Me gusta Elemental de lluvia de luz, de momento Ofrenda de los naros Pero es que quería usar la ofrenda de los naros para chirela Hostia Ya resucitas a 3 esbirros A lo mejor no es mal hacer ya el amuleto, eh Al siguiente turno ¿What? ¿What? Vaya monstruo, tío Y sigue metiendo más primes Creo que le haré una histeria al 8-8, eh Oh my god A uno a uno Tengo una histeria aquí Nada mal, nada mal Me gusta Revivimos a 3 Venga, va Escorpido venenoso Un renovar Y esto lo ponemos Lo comerciamos Frenda de los naros Y full face Listo Pasadizo secreto Es una partida súper extraña O sea Claro Ahora pillará un montón de Primes Es decir De supremos de estos Porque tenía 6 Creo que 9, ¿no? Al final ¿Puede bajarme un carga supremo? Así que apta el tesoro sombrío Vale En realidad me ha hecho un favor Por el coste 5 Gracias a los Gerumbix Me voy a quemar una carta Por eso Me voy a quemar una carta Lo cual no me gusta Porque además tiene mucha Mucho ataque aquí en la mesa Eso no me gusta nada Adiós Murgor Goteo Ahí vemos el coste 5 Cumplimos Condenar de 3 de daño Me encanta, tío Qué maravilla de carta Qué maravilla de carta Qué auténtica maravilla de carta ¿Y sabes qué? Para dar más por culo Le peto el arma, tío Otra Shandish Baroque Me ha bajado como 5 ya Me mete más primes Wow ¿Cuántos tengo? Juego de manos ¿Te atreves a apostar? Y el 3-2 A un sacador de premios Me limpia Bueno, no me limpia Oh, fuck you, ¿no? Voy a liarla Cargat supremo Ganamos 10 de armadura 10 de armadura Me curo yo 3 Para ahora de poder interesar La verdad es que no Me da igual Me da igual, sinceramente Yo creo que lo tengo bastante controlado Pero siendo pícaro Es que va El tema va a ser los primes O sea Cuando los primes empiecen a bajar Como mi Cargat supremo Se va a liar Se va a liar muy parda Él puede bajarme ahora a otro Él gana 10 de armadura Me mata el mío Es que puede ser Una auténtica locura Sí, sí, no A ver, tenemos un montón de primes Tenemos una decena de primes Los mazos, cada uno En la cama supremo Es un giro permanente Madre mía, cuidado Me parece bien Y estos dos Más primes Madre mía Sí Ahora tengo que hacer Uff Pero hay que hacer el coste 7 ya Para tener al chile a la santificada Vamos allá Un trilero zorro Fantástico Métemela Ahí está Fantástico Y me cumple A ver Lo de Mutanus Ha sido bastante Desgraciado El zorro Ahora no te me pongas A robar costes Unos 8-8 ¿Ese estaba en el lado? ¿Ese? Estaba Vale, vale, vale Orbe rúnico Otro secreto Venga, nos curamos aquí Ofrenda de los naru Secreto Me ha transformado el hechizo en un plátano Hacemos esto Habría de 5 Y más uno Más una michilera Listo Guau ¿Cuántas cartas tiene? Lo malo es que si ahora me bajo en Prime Un Murgo Goteo, por ejemplo ¿Cómo salgo de esta, tío? La única forma de salir Es meter el puto fragmento purificado Y robarlo, tío Oh, gracias Quieres dopar a Alecumancliff, cabrón Un poco de trabajo de campo Chirela santificada Metemos el fragmento de los naru Espíritu guía Roba un hechizo sagrado y un hechizo de las sombras cuando muere La luz no puede existir sin la oscuridad Y ahora a rezar Un puerco spin Vale Vale, trae ahí A ver qué robo, eh A ver qué robo, eh Cuidado Tengo 9 de vida aún Tiene la mesa ocupada Sacerdote contra sacerdote Y tenemos Chirela la devota Bien robada ya Busca consejo Lo ponemos Es para irnos a dormir ya, eh Cuidado Bendiciones Saludos Venga, venga, venga Tirande no es tanto de la broma, eh Le haces una de estas y no No se ríe Moneda Scorpido venenoso Pero no tiene misión Ojito Yo bajo este Ya no se va con un arma Si me ya me quito un coste 3 Listo Introspección Vale, mueren los dos Ambos felices Y no me sale lo que busco, tíos No me sale Impulsiva carne Sí Con el dragón Ha robado Fijaos mi mano, eh Mirad los costes Bajo ya un elemental De lluvia de luz De coste 6 La carta que utilizo La segunda carta que utilizo En la partida Es un coste 6 Máquina de garra What the hell Aquí damos un coste 2 Y un coste 4 Me curo Bajo algo más Y hago una histeria Ya, hombre Eso te cae Será con Enzot A ver, a ver Qué pasa A ver qué pasa Y se quedará uno de vida El cabrón Se quedará uno de vida Tremendo Y se queda uno de vida Qué fuerte Voy a hacer renovar A ver qué me sale más Voy a hacer palabra De las sombras Devorar No lo he utilizado En mi vida Y creo que puede salir Algo chulo ahora Porque además Lo mataría al 8-1 Si le robo uno De salud a los esbirros Buah Mira ya con los muertos Sí, ya la ha curado Ya está Pensaba que no la iba a curar Quiero probarlo Ey, me ha gustado Me ha gustado mucho Siempre tengo problemas Con el coste 5 El sin nombre Cabronazo Debo hacer espejo de armas Forzado, eh Si no me queda otra, eh Pam 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 9 cartas Cuidado, cuidado Cuidadín 9 cartas peladas Setios Esto ya lo esperaba Hay que hacer kiromancia Kiromancia Espejo de almas Pam Espejo de almas Muy hermoso, sí Y voy a limpiar, eh Con el condenar 3, creo Ah, no llego, tío Porque se curan un huevo Es verdad Los curamos todos un montón Tengo 10 cartas Es que igualmente lo quiero hacer, eh Voy a hacer condenar 3, igualmente Listo Esculpido venenoso Es una partida muy extraña, tío Pero qué pasa al jugar este mazo Qué sucede Es todo súper extraño Jura al 4, al 4 este ¿Qué conocimientos legan las estrellas? Dos de daño con chirela Me mata el enzot por si las moscas, eh Chico listo Claro, estamos empezando a ganar mucha armadura Y sabe que yo tengo una misión Que puede destruirle todo Entonces en ese aspecto está un poco Tiene miedo, tíos Voy con espíritu guía 8, 8 Vamos a la fase siguiente Que necesito costes 7 y 8 Los tengo aquí mismos Los tengo aquí mismos Dame una chirela Que nunca va mal Voy a hacer esto Necesito vaciar un poco la mesa Forma de las sombras Se me va la olla ya Forma de las sombras Mato al 4-1 Así soy yo, tíos Así soy yo Comercializo este Así soy yo, tíos Yo quería un Anduin de las sombras Liderando mis tropas Silencia ¿Cuántas cartas tienes en mano, amigo? 4-7 Ha gastado para hacer espacio, eh Como se nota Como se nota Mutanus, hazme el favor, anda Cómete algo chulo ¡Oh! Al otro Mutanus Me encanta cuando eso pasa Entereza Listo Si gano esta partida Seré considerado seguramente El mejor sacerdote de la historia Un espejo de almas Que ha nacido de la desesperación Me encanta Me encanta, Lobby Oh, adorable Adorable Chire el ala de bota Let's go Qué gran entrada Qué gran entrada Cuidado, cuidado Cuidado la mano Jajaja Hay tres Un porrón Ay, Dios mío Vale, cuidado Me da un poco la olla Me encanta Alrededor de la mesa Todo lo que sucede Como estas Oleadas de amor Oh, bitch He completado la misión Pero no he lanzado El fragmento de Naru Ya no se ha explotado Creo que se ha activado solo Sin poner el mazo Se ha jugado, creo Que me ha la chirela 7-7 Por lo tanto Nunca llegué a poner El fragmento de Naru Pero, aun así Mi poder Por eso digo Yo creo que el fragmento Se lanzó directamente Sin ir a la mano Ni al mazo Ni sacar una chirela previa Creo que directamente Se jugó Y he ganado Espero que os haya gustado El vídeo y el mazo La verdad es que han sido Partidas muy curiosas Y está guapo el mazo Tiene que gustarte El slow ¿Sabes? Slow motion Un poco ir a cámara lenta Ir tranquilamente Chino chano Mientras vas peleando Con este mazo Porque es cierto Muy control Muy tranquis Lento Pero mola Mola mucho Y acaban saliendo Cosas muy raras Like si te ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribíos Y nos vemos compañeros En otro vídeo O streaming Bye bye No estáis preparados Oh this new crazy mother No estáis preparados 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 Gracias.